Para toda esta gente que hoy se encuentra con nosotros Y que están aquí en esta noche tan especial El regreso del más grande Esta canción es una canción con mucho, pero mucho Muchísimo sentimiento para todos ustedes Dice Dice así Dice así Cada vez más dentro de mi corazón Te llevo yo, te llevo yo Cuando con ternura me abrazas tú Que desea nada mi voluntad Si hemos igual, tal para cual se me va la vida Si tú no estás Te quiero tanto que a su noche De tus labios llega a provocar Una mirada es el reflejo de tu alma Sentimiento Yo no contengo los detalles Que enloquecen nuestras vidas Sentimientos Con mucho sentimiento Cada vez más dentro de mi corazón Te llevo yo, te llevo yo Cuando con ternura me abrazas tú Tienes ganada mi voluntad Si hemos igual, tal para cual se me va la vida Si tú no estás Te quiero tanto que a su noche De tus labios llega a provocar Sentimiento Me gusta Me gusta Por la mirada es el reflejo de tu alma Sentimiento Yo no contengo los detalles Que enloquecen nuestras vidas Sentimientos Sentimientos ¡Gracias! ¡Gracias!